Infórmate, Mijin ¿Qué más Mijines? ¿Cómo están? Hoy les traigo un nuevo video Del resumen semanal De los influencers Conocido como el barrilete Preguntan si ya te divorciaste Conquirtiendo a mis pequeños Preguntan si lo extrañas a la Eli Huaminga John Valverde despertó a sus dos mujeres Es hora que se levanten Y la perra ahí Naty Sánchez durmió con la perrita Porque el muñecazo tiene un problema Con el pelo de los perritos O sea, tengo problemas con el pelo El muñecazo resultó ser alérgico A los pelos de los perritos Pero aún así quiere mucho sushi También está muy feliz Porque este mes de abril Es un mes muy especial Para nuestro querido muñecazo Tiene dos motivos para estar contento La primera Porque cumplo años La segunda También cumplo mi quinto aniversario Como creador De contenido Se nota lo entusiasmado Que anda John Valverde Que ya ni sabe lo que dice Ya voy cinco días Cinco días que digo Cinco años Haciendo contenido Para plataformas digitales Y ha sido un año Ninguno Ha sido unos años Ya de veras Gracias por todo ese apoyo Gracias por creer En mí Ay, ahora sí estoy cansado En el feriado la señora Irene Se lució con un delicioso ornado Para sus consentidos de casa Conintiendo a mis pequeños Y hasta le puso cuerito Ya me dio hambre Mi hijo Qué rico Qué es la frita Delicio Aleña Y aleña Como tiene que ser Y miren Estamos aquí con el trip Pues papi Oli Aquí no más casuales Pasando por la pantalla De su teléfono celular Quique Jaff Acabando el feriado Empezó a grabar contenido Con su buen amigo El trip Se le ve muy contento El trip Por empezar a grabar De nuevo videos Con Quique Va a retomar Hacer los videitos Hacer todo eso Que tanto le gustó Es más si grabamos Unos videos Quedaron de putas A los tiempos No ha perdido la chispa No pues cabrón Ya con mis neuronas Andando totalmente ya Entonces Ahora sí papi Hágase del cuete Que va a despegar Mónico 86 Pidió colaboración Con algunos creadores De contenido Para hacer batallas En TikTok Y con el dinero ganado Realizar ayuda social Pero estos se negaron O más bien Ni le respondieron Simplemente Lo ignoraron No les gusta Hacer ese tipo De batallas Y a mí me gusta Decirles con nombres Y apellidos En este video Mónico expuso A un influencer Propuse Al Jefferson Valdivieso Conocido como El barrilete Ya que es bueno Para hacer ese Ese contenido Con títulos Amarillistas Le digo Hagamos batalla Pero para Para ayuda social Mónico se puso Muy picante Diciendo esto Del barrilete Contestarás De añito Dice sí o no Y así Mónico 86 Fue exponiendo A varios creadores De contenido Que no quisieron Colaborar Para una buena causa Lo mismo Le escribía Carichina Nunca más Tampoco aceptó No quiso Nunca contestó Ay tengo algunos Nombres todavía Unito que Por ahí Y ahora ya no Aceptan Ni colaboraciones Ya no quiere Ya no contesta Ya Cómo se les Ha subido La fama Melisa Yurisaka Andaba de visita En la ciudad De Ambato Para una grabación Buenos días familia Por aquí andamos En Ambato Estoy quemadísima No sé ni Ni en salida Estoy quemada Pero bueno He llegado Por fin Estoy asustada Pero todo bien Gracias a ella Aquí en el estudio Este vamos a esperar El cromito Y empezamos La grabación Solo a Melisa Se le ocurre Usar sandalias Con Anaco En una grabación Pues se le olvidó Los tacos Puso de excusa Que era por su puntualidad Con las sandalias El Anaco Tocó piso Y no supo qué hacer Pues pidió ayuda Señor Solo a mí Se me ocurre Venir en sandalias Y olvidarme de mis tacos Y el Anaco Me queda súper grandote Vean Sí mis tacos Ahora aquí me salvo Qué bombada Todo por llegar rápido Johnny Cervallos Rompen llanto Porque se está perdiendo Una de las mejores fundaciones Acude a nosotros Con lágrimas Y esto es lo que dijo Alcaldes Ministros Presidentes Tal vez no me conocen Pero Tengo una de las mejores fundaciones Que se están perdiendo Johnny Cervallos Hace una buena ayuda social Y pide colaboración Con mucha tristeza Necesito de ustedes Él cree mucho en Dios Y dice que es uno de los discípulos Que vino a ayudar a las personas Y lo logró teniendo Una de las mejores fundaciones Que ahora no quiere perderla Yo soy un discípulo de Cristo Que te pide ayuda No por mí Por el prójimo Estas palabras Nos dejan a todos Con un nudo en la garganta Y hace que algunos creadores De contenido Se pronuncien Ayúdame a salvar mi fundación Kike Hab se pronunció Diciendo que quiso Contactarse con Johnny Cervallos Para brindarle su ayuda Lo digo públicamente Yo sí quiero ayudar A Johnny Cervallos Yo hace unas semanas Mismo antes Ya me quise contactar con él Pero como les digo No he tenido ninguna respuesta Creo que es por el hecho De que también le deben escribir Tal vez muchas personas Y se pierde tal vez Mi mensaje No sé Si tocará acercarse Directamente a la fundación Pero ahorita ya ni siquiera Es donde estaba La fundación Ahorita tengo un presupuesto Que lo voy a destinar Para eso Mencionó que entre ecuatorianos Nos ayudamos Y se comprometió A ayudar a Johnny Cervallos Eso Pero de eso no se preocupen Voy a ver la forma En la cual contactarme con él Y hacer esa Esa colaboración Y apoyarnos Entre ecuatorianos Y más aún Cuando son por temas sociales Los de la fraternidad Jugaron cartas Y el que pierde Donaría a Johnny Cervallos O más bien A la fundación Que tiene como nombre Caminos de Fe El que saque la carta menor Va a donar muchachos Acá a nuestro pana Johnny Cervallos Pues hijo Ya sabe En la fundación Caminos de Fe y Esperanza Muchachos No es mucho Pero es con amor Y ya pues muchachos Vamos a jugar de una Si mijos De todo por una causa Que los muchachos Seguren En una transmisión De John Valverde Hubo comentarios Diciendo Por qué no se va A Estados Unidos ¿Cuándo te lleva Patricio Récord A Estados Unidos? Chuta El muñecazo Dijo que lleve Intentando sacar la visa Varias veces Pero le negaron Pues les cuento Que voy intentando Sacar mi visa Ya con este año Serían tres años Y ya voy Como más de cinco veces Y no me dan Y ya nada Creo que no es Mi momento todavía No le quieren dar la visa Por ser del campo Ser una persona humilde Piensan que por venir De una familia De pueblito Se va a Estados Unidos Y quedarse allá Pero la realidad No es así Como que vieron A toda mi familia Que todo O sea Mi familia es de pueblito ¿No? Es de ¿Cómo se puede decir? Es bien humilde Es ganadera Agricultora Creo que piensan Que no como Viene de ahí mismo Asumen que voy A quedarme allá En su transmisión Junto a Natalia Sánchez Le hicieron varias preguntas Al muñecazo Y él con una sonrisa Nerviosa Respondió Preguntan si ya Te divorciaste Así es la vida Eh, no Ese proceso Se demora Y Está largo todavía Preguntan si quieres Algo serio conmigo Como no especificaron En qué Así que sí Preguntan si le extrañas A la Eli Huaminga ¿Qué me gusta de ti? Eh, no especifican En qué Pero lo que más me gusta De ti Eh, tu personalidad ¿Cuándo fue Tu última vez? Dicen Los gordos Aquí Ha pasado Tanto tiempo La Joyce Y el pupilo Se dan un beso Se dan un beso En directo Ya Estos creadores De contenido Empezaron a ser Más conocidos Por sus apariciones En transmisiones De Tik Tok Realizando retos Por sus seguidores Y en uno de sus directos Les piden Que se den un beso Ya está ya Ya está Ya está Ya 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 mija Ya ¿Qué más quiere? Ya No creo Ya En uno de sus directos En Tik Tok Tuvieron como reto Ponerse las esposas Y pasar juntos Nosotros estamos esposados John Valverde No pudo ocultarlo más Y se declaró a Kike Haft En directo Junto a varios creadores De contenido Y esto salió De la boca del muñecazo Describiendo tu hermoso cabello Tus lindos ojitos Esa linda nariz Esos lindos cachetitos Que recién te operaste Y esa linda sonrisa Que me encanta Solo me gustaría saber Si tengo acceso a todo eso Me gustaría saber Si me aceptas Vanas nomás Chucha Por eso la nata Y no se acepta Pues chucha Métele el labio Pues maricón Perchito también Se declaró amar Con su tabalo Pero le dio mucha vergüenza A pesar que solo fueron retos Todos se pusieron nerviosos Al declararse Marquitos Desde que te vi Me gustaste Y Por eso Por esa barbita que tienes Esos lindos ojos Eres peludito Digo Quiero que seas mi novia Digo A él si va a dedicarle Esto no lo sé ¿Qué rato llegamos a este punto? John Valverde John Valverde estaba de visita En el Puyo Y por poco le secuestran Pero no fue así Solo fue un seguidor De John Valverde Que iba en un camión El cual se paró Porque al parecer Le reconoció Y quiso saludar al muñecazo El teléfono no funciona Dice para ahí Te saco la historia Ahí le descargas Ahí le descargas Una captura y todo Bye mijo Cuídate Sigue haciendo contenido De fruta ¿Ya? Bye mijo Cuídate Roman Raff Se encontraba de camino A donde más le teme Y fue a visitar al odontólogo Buenos días muchachos ¡Ya levántense! Oigan Hoy voy a donde tanto temo Que es al odontólogo Roman No solo tiene miedo Al odontólogo Sino también A las inyecciones Y explica el por qué Miedo a mi mamá Al odontólogo Y a las inyecciones Bueno Ustedes dirán ¿Qué tiene? No hace nada malo Sí Sí Pero la cosa es que yo De chiquito En la escuela Sabía venir a visitar El doctor Muelitas Y pues No sabía hacer doler Sinceramente A la hora de limpiarnos De calzarnos A veces nos sacaba Las muelas Nos sacaba con un tipo Playo O sea Nos hacía doler horrible Y creo que de eso Me quedó como Secuelitas ahí Malas de los odontólogos Pero bueno Después de unas semanas De que nació El hijo de Diego Villasís Esta vez por fin Lo presenta a sus seguidores Y lo que nadie se esperaba Es verlo junto a su Ex pareja Al parecer volvieron Por el bienestar De su pequeño No nos pueden tener Nos tienen que sacar copia A color En impresora 3D Les presentamos a Así nomás hoy A nuestro pollo Se llama Leonardo Para los que van llegando No Ella también Se Estaba haciendo una vida Entiendan Saida Después de mucho tiempo Me gusta los resultados Y quiere compartir con sus seguidores Todo el proceso Que yo estoy lleno Que yo estoy lleno al jean Recién que Dos meses y medio Pero de esos dos meses y medio Creo que Juntando todo Es un mes y medio Porque no estoy lleno todos los días Porque a veces no tengo tiempo No puedo Así que No Juzgando Es parte del proceso Espérense más tiempo Él y Waminga Se reporten redes Con una nueva mascota Al parecer Ya se olvidó del Teo Si te gustó el video No olvides suscribirte Y dejar tu like Clic